hola a todos chavales soy DeVita y os traigo el episodio número 16 Road to Spas en oro, Seatown y nada vamos a ver qué tal sale y bueno es otra partida de las tres estas que llevo seguidas sin diestra jaz pero bueno no siempre va a poder estar en los Road to y vamos a ver qué tal se da ahora y bueno voy a tener un silenciado a la gente pero bueno vamos a ver qué tal sale Road to Spas, oro, vámonos ya sé que en solitario pues se os hará un poco más aburrido pero bueno vamos con las conexiones pero bueno no se puede tener todo en la vida no digo yo no sé o creéis todo pero son unos avaricias eh creéis todo que siempre ver lo que queréis ver como veis aplicaciones filosóficas a la vida de DeVita y no lo mata a ver asómate asómate ala cegado ala venga saltando y me hacen ninja tomamos charly como no tomamos charly ellos van a ver no me veste me viste posiciones bloqueadas pues como te de cegado si me viste jajajajajaja muérete ala estaba ahí en su respawn chaval ala pues la tomamos venga tomamos charly venga vámonos ala 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 misil predator aliado en camino venga le pongo el chaleco listo y le doy al UAV vamos para allá UAV en línea cierto bueno era mucho que se murieran tanto de un solo tiro era mucho eh era mucho pedir si era mucho pedir como no vamos ese recuadro nunca falla asistencia date la vuelta hombre venga tiro lejano vamos la spas me he dado cuenta jugando poco a poco que que mata muy bien de de cadera mata mata muy bien de cadera hola tirón de cable jajajaja bueno como visteis el host ha terminado la partida el episodio 16 se queda así y nada espero que os haya gustado episodio cortito pero bueno es lo que hay jajajajaja que bueno el host ya era mucho spas para los bueno como siempre votad comentad y suscribiros chao